¡Hola Norberto! ¡Hola Norberto! ¡Hola Norberto! Pero es que esos caprichos tulles, con ese mechón tan grande que tienes. Ahora sí, porque me habían traído una pintura que no era, entonces le dije al maestro y no me la pongo, y no me la pongo, Y me da cambio Me puso ahora sí Pintura super Ah, qué bueno Vivo Norber Y ya viste cómo me quedó Sí, te quedó linda ¿Te gustó la parte de atrás? Vale No, es que la parte de atrás La estoy arrendando Lo que es del lado del parqueadero Ah, ok Ah, bueno Y la parte de adelante La estoy pintando para Paola Ay, qué bueno Para que monte ahí una boutique Bueno, muchas gracias Pero tiene que ser con pintura super Te voy a hacer un depilado, Paola Te voy a hacer un depilado Estilo argentino ¿Cómo es? Que le tapen todo el Nicunagüero Ay, no los he saludado Pero termina lo de pintura super Que es tan interesante Y ya los saludo No, saluda, tranquilo Aló, aló, aló Y yo te consigo pintura super, Rafael Ah, tú sabes En las ferreterías En las grandes ferreterías del país En las grandes ferreterías Y en las pequeñas, no También Ah, bueno En las grandes y en las pequeñas Ahora sí Hola, buen día Aló, aló, aló Buen día para todas ¿Cómo amanece? Para todos y todas Bueno, para todos y todas Porque después dicen Ay, eso es discriminación de género Buen día para Farrael Bueno, ni para qué los saludos Si se acaba de ir Estuvimos viendo el partido Bueno, yo le miré el partido A él García, el saludo a él Igualmente a Paolita Está muy bonita Paola Muchas gracias Hablando con Rafael Si pueden saber Si tú te quedas definitivamente Muchas gracias Pues ponemos a Digamos a Tata Hacer otras cosas Por ahí Díganse Algo que no tenga que moverse tanto Porque uno ya con esos años Y moviéndose para ir para abajo A Rafael ya lo saludé Hasta a Paola Igualmente a Jor Pinzón ¿Cómo amanece Jor? Hola Norberto Ya mejor Gracias a Dios Ah sí, ya no se nos muere esta vez No, ya no No, ya no se nos muere No, ya no se nos muere No, ya no se nos muere Bueno, mis amores ¿Dónde se come las uñas, Norber? Eh, a veces Ahí viéndoles partidos A veces cuando digo Ay, que no, que esto no quiere entrar Hay noche y es bueno O sea, cuando usted ve que no quiere entrar Se muerde las uñas Me muerdo las uñas Eso es como una distracción Para que entre el gol Primero que todo Les recuerdo que tenemos promociones En la peluquería ¿Qué? ¿Cuáles, cuáles? Tenemos, Rafa Tenemos más promociones Que un revendedor Vendiendo boletas En los últimos 10 minutos del partido Vos te imaginás Que el partido ya terminando Y el revendedor Con las boletas en la mano Pobrecito No, ya le estoy mamando Un calo a los revendedores Y que boletas De dos mil a dos mil Y las compra a trescientos cincuestas Ay, que horror Por ejemplo Tenemos la depilación Volcán del Ecuador ¿Cuál es esa? La dejamos caliente A ese chimborazo Ay Ay, ella no sabe ¿Qué es esa? Ay, ella sí sabe Por eso brincó Sí Hoy es miércoles De chiste Que les manda a Toño Bueno, échelo A ver Pero como él es tan tímido ¿Tú conoces a Toño? ¿Cierto, Rafael? Sí, claro ¿Cómo así que sí, claro? Ay No me lo presentaste Ay Sí, pero no sé No vas a ir con él Al quinto piso Mientras yo no esté Claro Tienes que decir No lo conozco Si no lo distingo Nada más Exacto Hola, pa, hola ¿Cómo estás? ¿Tú también conoces a Toño? También lo conozco Muy Sí, sí Les mando a Salud Pero como él es más tímido Que un humorista Contando chistes gratis Sí Él es alto Fornidito Bueno ¿Cuál es el chiste? Entonces se lo voy a contar yo Ay, cuando a los humoristas llegan Le dicen Vaya, vaya Que allá dan comida Aguaro Pero se ríen Porque es que yo no soy bueno Contando chistes Bueno, claro Si nos vamos a reír Sí, prometemos que nos vamos a reír Sí, prometemos que nos vamos a reír Bueno, yo soy muy malo Contando chistes Y no lo vayan a tomar por el otro lado No No, no lo vamos a tomar por el otro lado Ustedes ahorita lo toman por el otro lado A ver ¿Qué hace Batman entrando a un motel? No, sabemos que hace Batman entrando a un motel Por eso ustedes se preguntan ¿Qué hace Batman entrando a un motel? ¿Qué hace Batman entrando a un motel? Va a tirar ¡Ay! ¡Triunfaste con chichitos! Está bueno Bueno Con respecto al tip Ajá De cómo evitar comerse las uñas Ajá Esto es muy sencillo Querido oyente Queridos oyentes en Bogotá Villavicencio Medellín Tú Jati Vasosa No Sacúcuta Evitar comerse las uñas Es muy sencillo Intente comerse las uñas Después de un ataque de amibiasis Y santo remedio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, güey! ¡Chao, doctor! ¡También! ¡Un besito! ¡Adiós! 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 compadre adulterio no sé usted yo mucho que lo hago usted yo a usted también mucho que lo a usted compadre pero yo lo quiero más a usted porque yo vivo de su arte y usted vive de mi arte sí señor oiga compadre yo no lo veo a usted eso es como una mañana sin sol con un partido sin goles como así compadre como un reggaeton sin arrimeo y hoy saludamos a la nueva comadre y a las comadres aquí paola varela material nuevo no tan nuevo pero no señoras bienvenida madre un día llegó una muchacha así bonita como la señorita paola señor hijo de un emeterio eso fue cuando estaba en vida el tuerto fide sí oiga sí la vida del tuerto fide sí fue muy bien está vivo pero él prácticamente se le acabó la vida con la pérdida del ojo claro pues usted señorita no sé si usted supo la señorita paola será que supo lo del tuerto fide como es lo del tuerto fide compadre que ya no sabe lo del tuerto fide compadre otra vez pues señorita pa con madre paola que él perdió un ojo sí ese es el resumen de la historia perdió un ojo sí pero resulta que es que nosotros estábamos a la orilla del río del río mandalena y las viejas estaban al otro lado las papelinas y nos hacían con la mano así miren a la cámara así que es que vamos a planchar y así con el dedo que vamos a tomarnos algo bonitas esas muchachas y eso sí señor y desde allá nos hacían lechita lechita porque ya le gustaba mucho no sí porque como supieron que teníamos vacas nosotros sí señor entonces resulta que nosotros nos montamos en la lancha para ir al otro lado con él con el tuerto fide buen primer cuando arrancamos en esa lancha el viejo ahí sentado porque él no iba de pie no él iba sentado si hay gente que dice que él iba de pie no él iba sentado en honor a la verdad él iba sentado entonces el viejo como eso es más curioso que un gato se paró a mirar el panorama y se puso la mano así como si fuera una gorra cuando se le atravesó ese maldito chamizo asesino de la muerte señor maldito chamizo asesino de la muerte señor el chamizo se le atravesó en el ojo y eso le volvió ese ojo como cuando los argentinos patean peón al tipo a un lado oiga sí señor eso parecía boomerán dañado como así que boomerán dañado sí compadre felipe porque boomerán dañado no vuelve boomerán dañado sí vuelve boomerán bueno sí vuelve sí señor boomerán bueno sí vuelve sí vuelve bueno qué fue que pasó no vuelve entonces el ojo no volvió incluso hay enciclopedias que dicen que fue que una águila fue y cogió el ojo y se lo jartó de un picotazo vale pero allá no puede ser porque allá la gente no jartaba águila y otras cosas resulta que el viejo apenas se sacó el ojo se mandó así la mano al ojo y dijo gracias a dios pero cómo va a decir gracias a dios y le voló un ojo compadre eso le dije yo compadre se acaba de sacar un ojo y le da gracias a dios dijo gracias a dios no fue un horquete y si no me hubiera dejado ciego entonces es la historia para la señorita paola que no la conocía y a partir de hoy ya puede decir ya se la conozco compadre ya le conozco la historia sí señor entonces llegó la muchacha bonita así como doña paola varela que si fuera con eres sería barelar con una tarjeta así pequeñita en la mano me dijo don emeterio así como habla de ello don emeterio don emeterio hágame un favor eso fue cuando el tuerto no había perdido el ojo ya conté la historia cierto sí 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 ya conté la historia entonces resulta que llegó y con la tarjetita así en la mano y me dijo don emeterio escríbame un sonido un sonido en esta tarjeta oiga usted que es tiempo está bonito un sonido un sonido un sonido agacha por si las moscas compadre sí señor un sonido usted ya se agachó compadre venga si caerá me dijo don emeterio escríbame un sonido en esta tarjeta sí señor se la escribió tarjeta y se la miré y le dije señorita paela paola paella iba a decir señorita paola póngale cuidado meter en esta tarjeta un sonido es cosa grave es muy chiquita y no cabe dichoso el que se la meta estamos en chiquichistes chiquichistes vamos a explicarle a nuestros oyentes a la audiencia de tropicana el tropi show que son los chiquichistes pues son pequeños chiquillos echando chistecitos caracterizados por la misma mesa de trabajo así que cada uno va a poner su mejor voz de chiquitín y nos va a contar sus chiquichistes pero chancho chancho está acá tu chiquichiste chanchito yo no soy un chancho soy un oso polar ah un oso polar cuento mi chiste sí sí échalo una vez ¿ya puedo yo? cuento loco este chiste ¿qué? listo ¿usted sabe? ¿usted sabe qué pasa si un pollito alza una pata y luego la otra? ¿qué pasa si un pollito alza la pata y después alza la otra? ¿sabe qué pasa? ¿sabe qué pasa? ¿se cayó? ¿no? ¿se subió un bus? chiquichistes chiquitos 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 imagínense este chiste bueno la profesora me dijo ayer me dijo ¡Jorcito! ¡Jorcito! yo ¿qué profesora? me dijo ¡Jorcito! ¡Jorcito! ¿usted sabe cuántos años cree que tengo? le dijo ¡ay profesora yo solo sé contar hasta 100! ¡Jeriondito! 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 ¡Chiquichistes! ¡Jeriondito! 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 ¡Jeriondito!